Con la intención de crear la torta más grande del mundo y seguir fomentando el consumo de este alimento, la 12ª edición de la Feria de la Torta en la Delegación Venustiano Cajanza se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto. Intentamos romper de nueva cuenta el récord, ahora queremos hacer una mega torta de 65 metros de largo, que tendrá un peso aproximado de 800 kilogramos. Así lo dijo Amil Carpiña, director de Fomento Económico de la Delegación, durante la conferencia de prensa para anunciar la feria, quien además estimó que la derrama económica por los 5 días del evento será de 16 millones de pesos. Por su parte, Juanás Murillo, director de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Canaimpa, mencionó la importancia que tiene esta feria para su gremio. El evento de la Feria de la Torta es un evento muy importante para nosotros, llevamos desde el primer año, con 12 ediciones ya, no se puede entender una torta sin pan, puedes ir cambiándolo de dentro, todo lo que tú quieras, pero lo de fuera vas a tener que mantener el pan, porque si no, ya no es una torta, se convertiría en un taco o en un plato de cuchara, pero sí puedes hacerla de lo que tú quieras, de carne, de pescado, de verdura y de pan, siempre. Julián Castañón, consejero de la Canaimpa, destacó que la Feria de la Torta es un aliciente para la cultura culinaria del país. Creemos que estamos ayudando a salvar una de las fortalezas gastronómicas de México. De bacalao, de pavo, de mariscos, de pierna horneada, de mole verde, rojo o almendrado, de cochinita pibil, de chorizo, de caviar mexicano, de pollo, chicharrón, plátano y hasta de avestruz y mantajaya, son algunos de los 83 platillos que se convertirán en deliciosas tortas que el público podrá degustar en la decimosegunda edición de la Feria de la Torta. Lo difícil será escoger cuál o cuáles tortas probar. Mira, nosotros vendemos tortas de mariscos exóticas y afrodisíacas, tenemos siete especialidades, entre ellas se encuentra la de pulpos al ajillo, alambre de mariscos, mantarraya al pastor, minilla de pescado, caviar nacional que es la hueva del pescado. Nuestro producto principal son los moles, son los productores de moles de San Pedro a Tocpan. Y tenemos ahorita el mole negro con avestruz, es como una innovación ya de dos, tres años para acá en la Feria de la Torta, estamos trabajando el avestruz con mole almendrado, con mole negro o con adobo. En Uruguay casi no consumimos el maíz, todo es en base a pan, y el pan relleno de algo, bueno, para nosotros es la comida rápida por excelencia. Si usted viaja a Sudamérica, afuera de los estadios, en cualquier evento, va a encontrar un puesto que le está vendiendo tantos chorizos, pedazos de carne, chistorra, siempre acompañado, siempre con nuestro aderezo estrella que es el chimichurri. Con producción de Javier Oriseño, informo para México Nueva Era Televisión, con imágenes y texto, Luis Enrique Flores Aguilar.